La historia de un sacerdote que evitó un femicidio en medio de una misa. Si te resulta increíble eso, esperá lo que sigue. Un hombre quiso apuñalar a su ex con una cuchilla de carnicero. Se interpuso el cura y por eso no pudo hacerlo. Y gracias a que la mujer accionó, el botón antipánico, el agresor, fue detenido por la policía. Comulgó y fue a matarla. Todo pasó en este predio que ocupa la parroquia Nuestra Señora de los Trabajadores en Villa Caraza. Oscar Eduardo Casagrande, que ahora está detenido, había ido a participar de la celebración en honor a la Virgen de la Candelaria. Pero en realidad había entrado a la iglesia con otras intenciones. Después de comulgar se fue hasta el último banco. Ahí sacó de una bolsa esta cuchilla de cocina y se abalanzó contra su ex mujer con la intención de matarla. La reacción rápida, tanto del párroco como de los feligreses, ayudó a que esta mujer, que se llama Dolores, pudiera salvar su vida. Según testigos, el cura puso su cuerpo para defender a la víctima y algunas de las personas presentes forcequearon con el atacante hasta quitarle la cuchilla. Un real milagro y una reacción rápida del sacerdote para salvar a esa mujer. Y todavía nadie lo puede creer. Estamos allí en Villa Caraza, donde todo sigue siendo conmoción. Así es, porque estamos hablando de una de las integrantes del coro. Dolores Rolón es una de las personas que habitualmente está en las misas de esta parroquia, Nuestra Señora de los Trabajadores. El domingo había una fiesta, la celebración de Nuestra Señora de Copacabana. Mucha gente en el lugar. Por eso es que esta persona se acerca, comulga, según el relato del sacerdote con el que estuvimos hablando hace instantes. Y que prefiere no hablar en cámara por el temor que tiene a generar una situación más violenta. Y por el momento de pánico que vivieron todos los integrantes de esta comunidad. Por lo pronto nos hizo saber de un comunicado que dio la parroquia Nuestra Señora de los Trabajadores. En la que la parte más importante me parece que es la de destacar. Que si no hubiese sido por la comunidad y por la ayuda de Dios, este hombre se habría arrepentido de lo que quiso hacer hoy aquí. Básicamente eso es lo que dice el comunicado. Básicamente hubo un momento de mucha tensión porque... Sí, Cris. No, que entiendo que llega a herirlo con el cuchillo al sacerdote. O sea, el sacerdote se jugó la vida por la feligresa. No hirió puntualmente al sacerdote. Hirió a otro miembro de la comunidad, Cris. Pero lo cierto es que el padre se interpuso en el camino de este hombre que tenía una restricción que no había sido renovada. Y en ese momento se activa el botón antipánico que tenía dolores y de esa manera se logró reducirlo. Pero todo en torno a una festividad. Imaginate vos, después del momento de la comunión, un momento de intimidad, esta persona saca este cuchillo de carnicero. Y podría haber sucedido una masacre acá, ¿no? Afortunadamente lograron neutralizarlo y hoy estamos contando este intento de femicidio que no pudo llegar a más, ¿no? Afortunadamente, ¿no? Para esta mujer que hace cinco años que estaba separada de este hombre, que venía amenazándola, ¿no? Oscar Casagrande la amenazaba, le decía, te voy a matar, te voy a matar. Y ella nunca pensó que iba a llegar a este nivel de violencia y de exposición, ¿no? La reacción del sacerdote y de toda la comunidad, porque la detención inmediata hasta que llegue la policía la realiza la gente. Ahí es donde uno de los feligreses termina herido, Fito. Claro, claro. En ese momento el sacerdote se interpuso en el camino. Pero en esta situación en la que intentaron quitarle el cuchillo de carnicero, uno de los hombres que también formaba parte de la filigresía, que estaba aquí participando de la misa, logró reducirlo, pero sufrió heridas leves. Bien, gracias, Fito. Un abrazo a toda la comunidad y a esa mujer salvada por este sacerdote en una situación realmente inesperada. Que a ella la cuiden y que él esté preso, ¿no? Totalmente. Gracias, Fito.